¡Suscríbete al canal! Yo lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. No puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño, como una cosa tan pequeña. ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos. No te preocupes, ya casi hemos llegado. Podrás buscarla cuando estemos a bordo. Parece que tenéis mucho de lo que hablar. Ya hemos llegado. Sincronicemos la órbita. Todo este jaleo por ese trozo de roca. La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels. Aegi-7 es una mina de oro, según el informe del explorador. Cobalto, silicio, osmio... Dios mío. Bien, ¿dónde está? Ahí está. Tenemos contacto visual. Así que ese es el Ishimura. Impresionante. El USG Ishimura. La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que ya lo han estado celebrando. ¿Por qué está tan oscuro? No hay luces. Cabo, acércanos para establecer contacto. Y aléjate de esos escombros. Estamos aquí para reparar su nave, no la nuestra. USG Ishimura. Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion respondiendo a su señal de socorro. Responda, Ishimura. Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía. Sí, lo sabemos. Aumenta la señal. Más. No creía que una cosa de estas se bloqueara en las comunicaciones. Con mil personas a bordo, alguien responderá al teléfono. ¿Qué es eso? Será una antena abriada. Suena como si tuvieran problemas con el codificador. Llévennos allí y a Isaac y yo lo arreglaremos. 48 horas como máximo. Has oído a la señorita. Acércanos, veamos qué hay que arreglar. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático listo. ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento. ¿Qué pasa? Nos hemos desviado. Chocaremos contra el casco. Activa escudos de protección. Su anclaje guía está dañado. Cambia manual. Ya. ¿Dentro del campo magnético? Está loco. Aborta. No. Podemos conseguirlo. Cabo, he dado una orden. ¿Algún herido? ¿Qué? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniels. Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia, estaríamos aplastados en el lateral del Isimura. Cálmese y vamos a la obra. Cabo, informe. No hay lecturas del repetidor del puerto y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático. Tardaré en solucionar. Bien. A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda. Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave. Ya está. Todo el mundo con salud de hierro. Adelante. Todavía tenemos trabajo que hacer. En marcha. Hola, chicos y chicas. Bienvenidos a Dashinigami Death. Aquí estamos para jugar un nuevo gameplay de Dead Space. Y, bueno, me han dicho que este juego ha dado mucho cabe, así que vamos a gritar un buen rato. Y, nada, espero que os guste y que me ayudéis. ¿Dónde estamos con P.I.S.? No ofrecimos la señal del repetidor del puerto, sino el propio repetidor. Vale, estoy en un grosso de inventario. No habrá energía en ningún sitio. Isaac, ven y piratea el panel de la puerta. Soy una pro. Parece que todos tenían prisa por hacer las maletas. Aquí debería haber un equipo de seguridad. Bien, pues no está. Aquí no hay nadie. No capto ninguna transmisión. La consola de seguridad sigue activa. Isaac, conéctate a ver qué encuentras. Gendra, haga que ese ascensor funcione. No hay energía. No puedo. ¡Restablezca la maldita energía! Tengo miedo. Esto no tiene buena pinta. Ha sufrido muchos daños. El sistema de monorailes está desactivado. Será de P.I.T. y Moversell. Parece que el aire fluye de nuevo. Es un comienzo. ¿Qué coño ha sido eso? La cuarentena automática se habrá activado al iniciar el sistema de filtración. Tranquilicémonos todos. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Lo ha visto? No estoy seguro. ¿Qué coño? No lo sé. En esta habitación hay algo. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Pobre juegos de hispanas! ¡Esta energía! ¡Sandra! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Ay, Isaac! ¡Sal de ahí ya! ¡Puertas desbloqueadas! ¡Corre! ¡Rotito, rotito, 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 rotito! ¡Rotito, corre! ¡Corre, corre! ¡Por cortilidad, 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 cortilidad! No, 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 no puede ser Empieza fuerte esto, eh Empieza fuerte, chaval No, no, no. Yo corro. ¿Algún sitio para guardar? ¿Qué es eso? 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 Joder. ¿Qué es eso? No. No. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Lo sabía. Eso no lo sabía. Tanto puto ruido. No sé ni lo que es real ni lo que es. ¡Uff! ¡Dios! ¡Uff! Mierda, 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 mierda Ahí viene un... ¿Te he visto venir? Te he visto venir Ay, 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 tengo miedito Me van a salir muchos Me van a salir muchos, muchos Te presento Mira, ahí hay uno ¡Joder! 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 Ese no me lo esperaba Bien, tenemos para guardar Lo justo para dejarlo aquí Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí ya Porque llevo media hora Espero que os haya gustado este gameplay De Dead Space La parte número uno Y bueno Pues nos vemos en el siguiente gameplay ¡Bye! Y אח Y Y Gracias por ver el video.